Para mí es sumamente grato acompañar a la hermana República de Chile donde el compañero y hermano Bóric asume una responsabilidad como producto de un marco democrático es honroso también decir que Perú y Chile es un momento de decir al mundo y América Latina de que nos abrazamos en un espacio coincidente hoy le corresponde a Chile en un momento tan especial de su historia donde juntamente con la hermana República del Perú tenemos muchas coincidencias nos une la historia nos une los retos por estos pueblos y hoy como estos desafíos en el marco de la pandemia también tenemos tareas conjuntas le deseo el mejor de los éxitos en nombre de mi país al hermano Bóric y que su gestión sea la que el pueblo necesita muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias